Muy buenas robicholos y bienvenidos a un nuevo vídeo super mega especial porque estamos camino de los premios vloggers, ya sí, ya nos lo dan Hola, ¿qué tal? Mirad qué guapa, qué guapa, qué guapa se haya puesto Mel Vamos, bueno chicos, estamos a nada realmente Vamos un poco con el tiempo pillado, siempre vamos con el tiempo pegados en el culo Siempre, a todo, ¿verdad? Porque trabajamos entre las cosas aparte de ellos Exacto, y realmente está muy cerca Así que, bueno chicos, la idea es que vamos a grabar todo, seleccionaremos las mejores partes de todo eso Y nada, si os gusta, dejad vuestra manita arriba Y nada, pues vamos a por el vídeo Ahí arriba nos da un poquito el pelo, ¿eh? Así va a estar todo el día, o sea, va a estar así todo el día Luego, ¿vale? Toda esa gente que nos seguirá, que luego les hagamos una pregunta Quiero saludarles antes de nada Y ahora me quiero referir a todos los que estáis aquí Que la verdad que para mí es un lujo estar rodeado de gente con tanto talento y tan creativa ¿Vale? Lo digo de verdad Lo que a lo mejor no sabéis es que entre todos tenéis muchísimas cosas en común Más de las que pensáis Por numeraros alguna, estoy convencido de que hoy habéis colgado en redes sociales O si te ha gustado el vídeo, dale a pulgar hacia arriba y suscríbete a mi canal ¿A qué te suena? En efecto, Blogger Una nueva generación que nos abre las puertas a sus experiencias y aventuras Pero, ¿qué son los Blogger? ¿Un fenómeno? ¿Una moda? Son algo más Una nueva forma de vida Una marca de talento Trabajo Actitud Libertad Esfuerzo Naturalidad Tenacidad Originalidad Talento El independiente común presente en todos y cada uno de vuestros vídeos Todos somos buenos en algo y queremos comunicarlo al mundo entero Cada uno a su manera Colocar la cámara y empezar a grabar Sois capaces de hacer que miles de personas rejen a un lado todo lo que están haciendo para ver uno de vuestros vídeos Y disfrutar, reír, llorar, divertirse Habéis dejado que formemos parte de vuestras vidas Y que vosotros forméis parte de las nuestras Como si fuéramos una familia Y es que cuando el talento nos une, no hay quien nos faña Esto es lo que tenéis en común todos los Bloggers Que en su día escogisteis un camino diferente Os arriesgasteis Creando así nuevas oportunidades Allí donde no las había Donde los demás no creían que podría haber Emprendisteis un viaje lleno de pasión, emoción Y tuvisteis esa misma visión Con la que empiezan las grandes leyendas de la historia Con gran ilusión la un día hoy habéis llegado hasta aquí Y aquí empieza algo nuevo, algo grande El reconocimiento en miles de horas de contenidos Bienvenidos a Premios Bloggers Y una categoría donde nos enseñan a jugar, a divertirnos y a ganar Por favor, un fuerte aplauso para los finalistas de la categoría GAMERS Adelante, vídeo ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Bueno, bueno, pues aquí en el yule Estamos en un nuevo vídeo Ho, dios mío, chaval El World, una serie de Último como Último Nuestra Fe. Y la entrega del premio la realiza José María Moreno, director general de la Asociación Española de Videojuegos. Gracias. 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 Adiós. Adiós. Adiós.